El moda ritmo femenil para muerte, delante de madre va a salir el sol. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Ay, linda vida que no vuelvo a verte, vuelvo a rilo que me lleve a la muerte. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Micho en el cuerpo. diferencial de mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. ¡Ay que de Por los campos verdes! There will be an answer, let it be, let it be For two days may be part in days Till the times of death will see There will be an answer, let it be, let it be Let it be, let it be Let it be, let it be Whisper hearts of wisdom, let it be, let it be And when the night is low, be there is still The light that shines on me, shine until tomorrow Let it be, oh let it be I wake up to the sound of music Modern Mary comes to me Speaking words of wisdom, let it be, oh let it be Let it be, let it be Whisper hearts of wisdom, let it be, let it be 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 Oh, os ocellers cantant A festejar-lo mal Com sabeu malintrosa Com sabeu malintrosa Com sabeu malintrosa